¡It's gonna bring you down! ¡It's gonna bring you down! Sí, con todos los nervios, por supuesto. ¿Quiere decir que hace el gol hoy? No sé, mirá, pero que lo haga cualquiera. Pero vine porque estoy loco por juventud. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas visitante hoy? Sí, sí, porque a esta altura de la vida podría estar la tribuna de visitantes. La hechada de visitantes tiene que venir, tiene que ser siempre así. Porque esto es un clásico. Bueno, aunque te digo, ¿dónde entrarían? ¿Dónde entrarían? Hoy copamos la cancha, hoy copamos la cancha. ¿Cómo se festeja? Porque mañana es el día laboral. Y sí, bueno, de alguna manera vamos a festejar. Asado ahí. Sí, sí, tenemos que ganar un día. ¿Le hubiera gustado que haya hinchas visitante hoy? ¿Ah? ¿Le hubiera gustado que haya hinchas visitantes hoy? No, porque vamos a privarlo a toda la hinchas de juventud con esta fiesta hermosa. No entraba, ¿no? No. No, no entraba. Un partido complicado, sentado te viene bien y juventud está levantando. Entonces va a ser, creo que va a ser un lindo partido, la verdad. Mancasa, Martel. Sí, sí, sí. Agarró en una etapa donde el equipo estaba, no jugaba bien, empezó a tener un poco de identidad. Y ahora está jugando mucho, mucho mejor. ¿Te hubiera gustado que haya hinchas visitantes hoy? Es que es el folclore del fútbol, amigo. ¿Caballero qué tal, nervioso? No, no, porque no está nervioso. ¿Tranquilo, hoy lo van caminando? Sí, caminando, sí. Qué confianza, ¿no? ¿Con quién vino hoy a la cancha? He vino solo nomás para ver el partido este. El clásico, de año, de año. Yo sabía ir a la tablada a luchar a por juventud. A la tablada. Sí, de juguy. Hace 40, 50 años. Bien, ¿ahora los jugadores jugando, tú lo conoces a todos? Sí, casi a todos, casi a todos. ¿Quién dice que hace gol hoy? Y algunos, cuando siempre puede hacer. ¿Tranquilo o no? Sí, tranquilo, porque tenemos un equipo que se levantó de golpe así y tenemos un bebé que hoy la rompo. ¿Hoy preferís jugar bien y ganar o se gana como sea? Vamos a jugar bien, porque levantamos de golpe y Juventus juega bien y venimos con buen resultado, de verdad. ¿Te hubiera gustado que haya un hincha visitante hoy? No, ¿para qué? Porque si vendría, iban a estar, acá iba a ser frío y aparte son amargos. Nosotros nos mandamos a la andar, descenso, todo. Hoy acá en Juventud una pasión, una fiesta y aguante el tanto. 2-0 ganamos. ¿Qué pasa? ¿Estás pidiendo permiso, bro, o no? No, no, ya no me das en el celo. Ya sabes, que primero te da Juventud. Claro, claro, no se meten en eso. ¿Te hubiera gustado que haya un hincha visitante hoy? Sí, sí, le da. Le da picazón, claro. Si ya veo un quilón, me imaginate con los visitantes. Resultado por ahí, bro. Vos no te fuiste, yo te mandé. 2-0, 2-0. Aquí también. Resultado, perdón. Primero tengo que haber un hincha de central acá. Sí, para disfrutar. Está, para vos, caracho, puto. Muy buen partido Juventud. Lo ha tenido a central, digamos. Muy bien Juventud, digamos. Había matado mucho nivel. Lo ha tenido desde el arco. Y bueno, se vio el gol, ya se veía venir que se daba el gol. ¿Sabés quién hizo el gol, por lo menos, o no? De acá no se vio, porque vos viste el lejos. No se ve nada, hasta el otro lado. Sí, escúchame, fue Pato. Fue Pato, mandanos un saludo a Pato. Saludos, Saludos, Pato. La locura de todas las tribunas, solamente gritamos el gol y nada más. Somos de acá, somos de Güemes, de Camposanto. De Güemes. ¿Cómo termina el partido? Y yo creo que vamos 3-0. 3-0 vamos. ¿No lo ha visto el partido? Bien, vamos ganando 1-0. Tranquilo, hay que mantener la pelota con nosotros y el otro rival no puede jugar. ¿Sabés quién hizo el gol, por lo menos? No, no, no lo vi, bro. Estabas cantando nada más ahí. Sí, no, olvídate. ¿Me escuchaste gol y empezaste a abrazar al que venga? No, vi que le pegó una patada así, metí al arco, golazo. ¿Cómo termina el partido? Y esperamos que gane, por lo menos. ¿Cuándo? Y no sé, que meta otro gol más y meta otro más, sino. Estabas, bro, para sacar de la campera. Vos, yo te estoy de enero. Sí. ¿Viste quién hizo el gol o no? Sí. Sí. Pato, golazo. ¿Quién lo hizo? Mi ídolo. ¿Quién? El número 7. No, fue Pato. ¿Pato? Sí. ¿Cómo terminó el partido? Y gana 4-0 juventud. 4-0. Vamos, golpe, vamos. ¿Cómo terminó el partido? 5-0. 5-0. ¿Cuántos goles le somos viemos? Sí. ¿Quién hizo el gol, por lo menos? Sí, Pato, para mí. ¡Qué, qué, 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 qué! El único, nadie lo pudo ver acá, nadie lo pudo ver adelante. ¿Cómo terminó el partido? El partido 3-1 o 3-0. Fácil, tranquilo. ¿Cómo lo terminó el partido? ¿Con champán, whisky, habano? Y churro. Puedo preguntar y te respondo, mi hermano. ¿Por qué, sinceridad? Sinceridad, ¿para qué vamos a meter? ¿El económico? ¿Se sufre o no se sufre en el económico? No, con Juventud no. Jamás se mide, no se mide, nunca. ¡Santo, che! ¿Viste quién hizo el gol, por lo menos, o no? No, no llegué a ver porque estaba del otro lado. ¿Quién hizo el gol? Pato, Pato le hizo el gol. Un crack. Un crack. ¿Cómo terminó el partido? Yo creo que un 3-0, 3-1, pero 3 le metemos. 3-1, ¿vos decís que van a sufrir un golcito en el segundo tiempo? No sé, mirá. Pero 3 le metemos. No, ahora no. Cuando me vaya a la casa, hay un de aquí, está, porque tengo que ganar a los cuervos. Digo, ¿sabés quién hizo el gol, por lo menos, o no se ve nada acá más? No, ya acá no se ve, ya acá no se ve. Yo le grité, yo le grité, yo le grité. ¿Con quién vino a la cancha? ¿Ah? ¿Con quién vino a la cancha? Solo he venido. Solo, viene ahí. ¿Cómo termina el partido? Tiene que ganar juventud trasero. Trasero, viene ahí. En San Lorenzo. En San Lorenzo. Sí, y ahora, ¿cómo termina el partido? ¿Cómo termina? Ganada. ¡Ganada! ¡Para la pica! ¡Está en tráque! ¡Puta! ¿Pudieron ver quién hizo el gol? ¿Te cuento? No, jugadores. Los jugadores. Tráque, tráque. ¿Te gustó cómo está jugando el equipo? Mira, no estoy viendo nada. Yo acá estoy jugando la fiesta, no puedo ver nada. ¿Ni siquiera viste el gol? No vi nada. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pato. ¿Pato? ¡Uy, qué grande Pato! Escuchame. ¿Cómo fue que viviste el gol? Vos no ves nada, pero empezaste a ver que todos se abrazaban. Acá en la fiesta, bueno, en la premio nosotros venimos la semana pasada. Mira, las cosas, la cuestión está en la tribuna esta, en tráque, en tráque, en tráque, en tráque. ¿De dónde venís a lentar? El partido de Floresta. Floresta. Floresta somos santos de veces. ¿Cómo termina el partido? 3-0 ganamos hermano. Que venga todo el país, el único santo del país, el verdadero, el antoñano. Saludos a la familia Peña, avante 25 de mayo y primavera. Se me canta el jugador, avante el santo, saludos para todos. ¿Cómo termina el partido? 3-0 ganamos, seguimos haciendo la gallina negra, hijo eterno. Hijo eterno. ¿Viste quién hizo el gol por lo menos? No lo vi, salté, no lo acanté. Ahí empezó a te abrazar. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Besos ahí, besos por eso. Sentimiento, locura y pasión, sentimiento, locura y pasión, el único santo del país. No lo vemos. No lo vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!